Que onda a todos mis amigos, les estoy haciendo este video para dar las gracias a todos mis amigos los que... No, para, para este, para darle las gracias a todos los que me felicitaron desde la mañana, desde la madrugada, y mensajes muy, muy padres de muchos amigos, este, nomas que no pude contestarles a todos porque, pues así me estaban llegando varios. Me voy muy presumido que digo miles de edad, pero así me llegaron varios, varios, varios mensajes, creo que también se me hizo raro que unos me mandaron mensajes así como muy personales a, a, por, por inbox, que no me lo, que no me lo publicaron, sino que me hicieron cosas muy, 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 muy padres por inbox, este, y los de whatsapp, las llamadas, este, también, eh, Pues las felicitaciones por facebook, y, este, y pues, muchas gracias de verdad a todos los que se tomaron la, la molestia de, de felicitarme. Es el primer cumpleaños que paso aquí en Cancún, y pues vine a, a, a festejar, aquí a, a la, a la zona hotelera, a celebrar mi cumpleaños, con mi pareja, mi hijo y mi amigo Santiago, que la verdad yo no pensaba festejar, porque, pues dije, voy a poner en facebook, que me fui de vacaciones a Cancún, Ah, no es cierto, aunque vivo aquí, no, pero en serio, que, este, pues muchas gracias a todos, y, y pues es el primer cumpleaños, y espero que para el siguiente año, si Dios lo permite, este, pues irme de vacaciones, por ahí, por ahí, aquí cerquita. Pero, este, pero, este, muchas gracias a todos, y, pues más que nada, muchas gracias a Dios por permitirme, este, estar otro año más. Y que la verdad, la verdad, la verdad no me puedo quejar, no me puedo quejar de nada, porque, pues me ha ido muy bien, siempre me ha ido bien, y disculpen la, la, el ser modesto, que no sé cómo decirse, pero, sinceramente, pues mucha gente se queja, ¿no? De que le va mal, de que no sé qué, pero, pero, pero en realidad yo no me puedo quejar, sinceramente, sí me ha ido muy bien en la vida, este, en los trabajos, con mis amigos, con la gente, y, y, pues muchas gracias, este, estoy muy agradecido con, con la vida, con Dios, con, con todos mis amigos, con todos mis amigos, la gente que me aprecia, este, pues porque siempre me dan su, su buena vibra, ¿verdad? Y, este, y, pues más que nada es para eso, ¿no? Para darle las gracias, que si no contesté algunos mensajes, fue porque, pues hoy me tocó trabajar, este, me tocó trabajar, y, y, yo pienso que, el mejor cumpleaños que puede pasar uno, es agradeciendo y, y dándole las gracias a, a la gente que te quiere, a la gente que te aprecia, y, pues más que nada, tener salud, ¿no? Salud, trabajo, y a la gente que te quiere, porque a veces que pierde uno a las personas queridas, y, este, que, pero afortunadamente, pues, tengo a mi familia, a mi gente completa, a mi hijo, que es mi, 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 mi razón, que también fue uno de los primeros que me felicitó, que no subo cosas al Facebook de mi hijo, y no lo publico, pues porque, el Facebook, es para mí, para publicar, este, cosas de Gloria Trevi, y, este, hay un perrito, mira, está muy bonito ese perrito, digo, ¿qué raza es su perrito? ¿Sí lo puedo ver? Bueno, en, 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 ¿en serio? ¿Sí? Está, está muy bonito, mira, chequen al perrito, cómetelo, 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 mira, qué bonito perro, está muy bonito, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao. Este, y, pues, pues más que nada eso, ¿no? Que, que muchas gracias a todos, de verdad, a mis amigos, a mis amigas, que tanto quiero, y, este, que los quiero mucho, y, a los fans de la Trevi, obviamente, este, este, y ya me voy, porque me vine a festejar aquí a un restaurante de la, de la zona hotelera de, de Cancún, y, pues ya, ahorita ya me voy a ir, voy por ahí con otros amigos, mañana descanso, afortunadamente, cayó bien, 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 y, este, nos vemos, y recuerden que viva la Trevi, viva la vida, y viva el amor, gracias, y los quiero mucho, hasta luego, bye.